bienvenidos amigos de latinoamérica bueno les vengo a tener una nueva revisión y vamos a ver la figura de shazam de spin master la verdad que la figura es hermosa está muy bien es una muy buena representación de nuestro héroe shazam esta figura va a venir con dos variantes una va a ser en el tono rojo que la estás viendo y se puede apreciar con todos esos detalles y la otra va a ser con este tono de color lo sacamos a playa y lo ponemos en el medio que va a ser como un rojo medio perlado que va a querer como emular un poco a una especie de rojo este metalizado pero es más como un rojo así este como perlado y la variante de shazam va a traer los puños así también todo lo que es amarillo lo que está pintado en amarillo va a estar pintado en dorado para mí esa variante está muy buena porque la verdad que debo decir que yo quería adquirir la variante de flash porque pensé que iba a quedar no se iba a ser un poco más linda y ahora que me di cuenta que no que a flash le sienta más para mí me sienta mucho mejor el tono del rojo así profundo y a shazam me parece que le quedaría bien este rojo este rojo que es para la pose que este rojo como un poco más mucho más apagado para el diablo ya estamos pero igual esta versión es igual es genial y si decirte anda por una anda por otra la verdad que las dos son igual igual de buenas porque incluso el tono amarillo que va a tener shazam acá no va a ser como un amarillo digamos así como patito sino que también va a tener como unos pequeños no lo va a captar pero va a tener como unos este como si fuera una especie de medio metalizado pero apenas un poquito digamos es como muy sutil muy sutil y mi cámara no lo va a captar igual pero bueno ambas figuras la verdad que están están ambas representaciones van a estar igual de buenas para tener la sonrisa parte muy representativa de shazam porque no digamos que ya están en el fondo es un niño y va a estar esa sonrisa representada y tengo que decir que quede muy muy pero muy conforme muy conforme este con los accesorios que van a venir este shazam porque nos va a traer nada más y nada menos que la figura de billy que va a estar ahí con un esculpido digamos con él gritando invocando la fuerza de shazam va a tener esta altura la verdad que este accesorio es está muy bueno que haya venido y también nos va a dar los relámpagos de shazam y una vida que pone uno puede pensar que esto es más para superman pero bueno igual los accesorios que me están pensado para que los puedas compartir con otros personajes el rayo de shazam vamos a poner acá así esta colección de por sí trae los puños como bastante cerrados también para mular que tuviera el puño cerrado y a su vez puedas ponerle los accesorios bueno también se lo puedo poner en el revés y ahí lanzando los rayos y esta viga acá va a tener ven que está moldeado para que uno pueda de esta forma era la otra mano es que los puños tienen muy cerrados a esta costo a costo se rompió un brazo hay cosas o marfiro le quebró un brazo pero costó bueno ven acá tiene estos puertos estos puertos ya estoy con gran forma se hace como una manija y lo puedes agarrar pero la verdad que el puño viene muy cerrado y se complica pero bien que está bien hecho entre todo está bien implementado parece que está apretando realmente esta vida y las articulaciones va a ser exactamente que todas las de la línea digamos en el mismo rango o sea con las mismas limitaciones propias de la colección le vamos a poder girar los codos este va a ser el rango que va a tener los movimientos de la pierna lo bueno es que estas figuras las puedes sentar por si algún día vienen con vehículos o sea me refiero más allá del batimóvil de batman y acá va a tener el número de serie para mí lo más flojo como dije de esta colección es este la capa de tela hubiera preferido que sea de plástica de plástica de plástico blando no va a girar las muñecas esta colección me hace acordar también a la de crisis un poco pero bueno el moldeado acá me parece que es más para un adolescente adulto por el tipo de esculpido que tiene estas figuras tenían limitaciones también tenía este rango de articulación pero bueno al no tener bolchon se limitaba a esto pero compensaba mucho con el movimiento de cintura y bueno y acá lamentablemente optaron por no tener esa posibilidad pero bueno tenemos el bolchon de las piernas que bueno le permite por supuesto mayor posabilidad y sí capacidad de juego pero es una pena que no gire la cintura realmente y ya que estamos vamos a hacer una comparativa de escala batman es apenas un poquito más alto que yazam por el tema de las orejas otra con superman que vale de rescatar que la verdad que los moldes son distintos porque tranquilamente nos podrán haber hecho como hicieron Mattel que ponían un superman le usaban el mismo traje y le pintaban el rayo de yazam no acá tenemos un sculpt un sculpt que es diferente vean el traje de la musculatura que tiene incluso es distinta acá va a tener a ver si se llega a apreciar en los hombros como moldeado lo mismo el traje de yazam va a tener unos moldeados que lo van a diferenciar aunque sea superman las botas las muñequeras la cintura vean que las botas son distintas digo esto porque Mattel nos ha entregado figuras con el mismo molde en el cual ponían exactamente las mismas botas todo exactamente lo mismo así que bueno es interesante recalcar eso con que se acá le tiraron un remol como para diferenciarlos al menos vamos a dar a manbat para allá tiene que o sea que ya Sam lo volví al carajo no ahí está vamos a dar a manbat y ya que estamos que ya haremos la revisión en su momento no me acuerdo si esto yo lo había hecho para que vean un poco la altura hay algunos personajes por ejemplo como Batwoman que es compatible con esta línea pero bueno no tiene mucho sentido porque ya esta línea es algo una Batwoman pero que incluso es mucho más articulada que la anterior que la de crisis y bueno y en flash con flash en flash creo que dije así que bueno si te gusta esta revisión suscríbete dale like voy a subir por supuesto mucho más cosas de esta línea para mí si te gusta DC aconsejable de seguirla es una línea que es llevadera como decían no es costosa este y para empezar una colección nueva me parece que va va pero muy muy bien el precio es a mi gusto acorde a lo que ofrece así que bueno igual la decisión la van a tener por supuesto ustedes les mando un saludo y espero que estén muy bien ahora sí porque acá es muy tarde nos vemos